hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube palomas en carrera suscríbete le quiero enviar un saludo un abrazo bien grande y fuerte para todos esos colombófilos y palomeros del mundo entero especialmente a los de cuba quiero su colaboración y su apoyo colaboración en que me baso en que todo el que quiera y pueda me puede enviar vídeos de sus palomas para ponerlos aquí en mi canal de youtube su apoyo en que se suscriban suscríbanse vean los vídeos del enla y compartan lo que estoy haciendo lo posible para que estos vídeos lleguen lo más lejos que puedan llegar un saludo para los dueños de los otros canales de palomas que hacen excelentes vídeos y están llegando bien lejos hay muchas personas que le gustan vamos a seguir así vamos a seguir subiendo vídeos de palomas para que todos ustedes lo disfruten bueno en este vídeo voy a estar hablando acerca de una de las enfermedades de las palomas mensajeras la salmoneleosis o paratifosis que es la enfermedad en los jóvenes pichones que le causa una muerte temprana sin dejar síntomas específicos las palomas que se curan de dicha enfermedad pasan a ser portadoras y se mantienen eliminando salmonella siempre es recomendable eliminar estas aves ya que éstas cuando se reproducen son capaces de transmitir dicha enfermedad agente causal salmonella pipimurio esta enfermedad se puede transmitir por tres vías oral por la comida y el agua aérea por la inhalación de polvo y ovárica del ovario al huevo síntomas principales diarreas con heces espesas rodeadas de mocos adelgazamiento elementos no digeridos en un agua sucia de color oscura o verde también esta enfermedad del intestino pasa hacia la sangre y de la sangre va directo hacia las principales articulaciones también ataca a la mayoría de los órganos manifestándose en el debilitamiento general de la paloma también respiración corta ataca el cerebro y la médula espinal lo que le produce al animal la pérdida del equilibrio tortícolis y parálisis que le puedo decir que el medicamento que se debe aplicar para esta enfermedad o sea el tratamiento de dicha enfermedad son los antibióticos antibióticos tales como la tetraciclina que es muy buena en la actualidad tenemos vacunas que han hecho que es para esta enfermedad y medidas que se deben tomar en en tu palomar sería desinfectar lo todo una buena limpieza mantener los alimentos lejos del polvo y la humedad llevar un buen plan o sea hacer un buen ciclo del antibiótico no solamente aplicar antibióticos uno o dos días a los animales y la vez bien y para este nuevo el antibiótico tiene su proceso cumplirlo estrictamente y mucho cuidado no se me puede olvidar ojo esta enfermedad es contagiosa con nosotros los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado con esa enfermedad mi gente y nada espero que les haya gustado el vídeo que se instruya como lo estoy haciendo yo estoy leyendo bastante porque esta es una ciencia bien grande que tenemos que aprender mucho el que lleva años en esto no lo sabe todo poco a poco diario se aprende una gotica de cada persona de cada consejo que te dan uno va aprendiendo lo bueno y lo malo pero se aprende algo espero que se suscriban al canal palomas en carrera y nada disfrutaron el vídeo y ya ustedes saben denle like compártanlo y suscríbanse que tengan un buen día